¿Cómo liderar? ¿Cómo gobernar? ¿Cómo llevar adelante a un pueblo y a una nación? Y es interesante que desde la Torah hasta nuestros días, aparentemente es uno de los enigmas más interesantes que tenemos en el mundo. El mundo del liderazgo, el mundo político, el mundo de los gobernadores, hasta hoy en día no logra estabilizarse. Hay constantemente cambios, revoluciones, izquierda y derecha, diferentes partidos. Pero la Torah nos da en esta parasha, o en realidad Moshe Raveinu, nos enseña cuál es el secreto del liderazgo. Y dice Moshe Raveinu, pide lo siguiente, HaKadosh Baruch Hu, le pide que HaKadosh Baruch Hu denomine a un líder que continúe de él, que continúe después de él. Moshe pide a un dirigente que salga delante de ellos, que regrese con ellos. O sea, que esté siempre al nivel del pueblo. Pero sobre todo que el pueblo de Israel no quede sin un rohé. Rohé significa un pastor. Y creo que acá hay un concepto muy interesante. Cuando vemos, por ejemplo, un grupo de animales, de ovejas. Muchas veces una de las ovejas es la que lleva adelante al grupo. Pero la oveja que lleva adelante al grupo, o inclusive el pastor que lleva adelante el ganado, no es el líder. No es quien lleva al ganado. Es simplemente quien lo orienta por un sendero, por un camino geográfico. El líder es una persona que lleva al ganado y regresa al ganado. El líder es una persona que no es solamente el pastor, sino que está por sobre el ganado, que está por sobre el pueblo. Existe un pastor y existe un líder. Pero Moshe Rabbeinu quiere que Yoshua, que su sucesor, no tenga solamente la función de rohé, de pastor, de acompañar al ganado, sino de liderar, de enseñar el camino, de tener una visión que detrás de él pueda ir el pueblo de Israel. Y creo que ese es el concepto del líder, de un maníg en el pueblo de Israel. Alguien que tiene una visión y que lleva detrás de él, lleva al pueblo detrás de su visión y no solamente por el camino. Shabbat shalom.